Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo anterior miramos cómo diseñar un cargador de batería de 12 voltios con un regulador muy conocido como es el 7812. Y miramos también algunas fórmulas para calcular el tiempo en que puede demorar esta batería en cargar. Y en este vídeo vamos a mirar el tiempo en que puede demorar descargándose la batería y vamos a mirar el tiempo que tiene de vida útil dependiendo la cantidad de ciclos de carga y descarga de la batería. Lo primero que necesitamos saber son las características de la batería. En este caso la característica principal que debemos saber es el voltaje y la cantidad de corriente que puede almacenar. En este caso tenemos una batería que es de 12 voltios a 9 amperios. Luego de tener las características de nuestra batería, que en este caso son 12 voltios y 9 amperios, vamos a calcular primero los niveles de descarga o el tiempo en que nuestra batería va a tardar en descargarse totalmente alimentando un determinado circuito. Vamos a suponer que la batería la vamos a utilizar para alimentar este router y vamos a calcular el tiempo que puede durar la batería alimentando este router. Para ello tenemos que saber la potencia del equipo que estamos conectando o la cantidad de corriente que en este caso el router consume. Vamos a mirar. En este caso el router nos dice que consume 2 amperios a un voltaje de 12 voltios. Y con estos datos podemos ya realizar el cálculo. Para hallar el tiempo en el que nuestra batería puede alimentar el router o va a demorar en descargarse, sencillamente relacionamos la corriente total de la batería con la corriente que en este caso nos va a consumir el router y hacemos sencillamente una división. Vamos a decir entonces que el tiempo de descarga será igual a la corriente total de la batería sobre la corriente que en este caso va a consumir nuestro dispositivo. Nos queda entonces que la corriente de la batería es 9 amperios y la corriente de consumo de nuestro dispositivo serían 2 amperios. Eso nos daría un tiempo de 4.5 horas. Tenemos entonces que si tenemos completamente cargada nuestra batería y con ella alimentamos un router que nos consume 2 amperios a un voltaje de 12 voltios, nuestra batería duraría aproximadamente 4.5 horas en descargarse. De esta manera utilizando sencillamente una división podemos encontrar el tiempo de descarga de nuestra batería. Vamos a tomar otro ejemplo muy sencillo para que podamos comprender un poco mejor. Vamos a suponer ahora que vamos a conectar una alarma o una sirena como estas, la cual consume aproximadamente 1.2 amperios. Para el caso de la sirena tendríamos entonces que el tiempo en que nos va a durar en descargar la batería es igual a la corriente de la batería que son 9 amperios sobre la corriente que consume la sirena que es 1.2 amperios. Eso nos da aproximadamente 7.5 horas. Este entonces sería el tiempo en que nuestra batería va a poder alimentar esta sirena. Podemos mirar entonces claramente que entre mayor sea el consumo que apliquemos a la batería, menor será el tiempo en que esta nos dure en descargar. En nuestros ejemplos lo podemos mirar. Para el router que consume 2 amperios, el tiempo de descarga será de 4.5 horas. Mientras que en la sirena que consume menos corriente, el tiempo de descarga será mayor. En este caso 7.5 horas. Ahora bien, vamos a considerar algunos datos importantes que tienen que ver mucho con la vida útil de la batería. En cuanto a esto podemos decir que la vida útil de una batería está comprendida entre 250 ciclos y 2000 ciclos aproximadamente. Entendiendo que un ciclo es el periodo de carga y descarga de una batería. En otras palabras, la vida útil de una batería puede estar entre 250 veces y 2000 veces que se cargue y descargue la batería. Esto dependiendo de la profundidad de descarga que se le haga. Entendiendo que si la vida útil de una batería son 250 ciclos, quiere decir que el tiempo de duración de esta batería está comprendido entre 7 y 8 meses. Y si una batería nos alcanza a durar los 2000 ciclos, quiere decir que nos puede durar aproximadamente hasta 5 años. Para comprender mejor el tiempo de duración que puede tener una batería, vamos a mirar un pequeño ejemplo. Como decíamos, un ciclo es el proceso o el periodo durante el cual una batería se carga y se descarga. En nuestro ejemplo tenemos una batería que durante el día se carga con un panel solar y durante la noche se descarga con un bombillo permitiéndonos iluminación. En este caso, este proceso que tiene esta batería de cargarse durante el día y durante la noche, descargarse es lo que nosotros conocemos como un ciclo. Descargarse es lo que nosotros conocemos como un ciclo. Tenemos entonces que para descargas profundas del 100% la batería nos puede soportar hasta 250 ciclos. Con descargas del 50% nos soportaría aproximadamente 500 ciclos. Y con descargas del 30% podríamos prolongar su vida hasta 1300 ciclos. Y cuando las descargas que hacemos a la batería son menores del 30% de su capacidad, la vida útil de la batería nos podría llegar hasta 2000 ciclos. Entonces miramos claramente que entre menor sea el porcentaje de descarga, mayor será la vida útil de la batería. Y entre más profundamente sea la descarga, la vida útil de la batería se acorta significativamente. Para determinar el tiempo de vida útil de la batería sencillamente vamos a dividir. Y vamos a decir que el tiempo va a ser igual a la cantidad de ciclos que tenemos sobre los 365 días del año. Sencillamente con esta fórmula obtenemos este valor. Entonces si hacemos las operaciones tenemos que 250 dividido entre 365 nos da aproximadamente 8 meses. 500 dividido entre 365 nos da 1.3 años. 1300 dividido por 365 nos da aproximadamente 3.5 años. Y 2000 dividido entre 365 nos da un promedio de 5.4 años. Podemos mirar entonces que el tiempo de duración de una batería depende mucho de la profundidad de descarga que se le haga. Porque esto determina en gran manera la cantidad de ciclos que nos puede durar una batería. Entonces podemos ver. En cualquier lugar donde se va a ir consumir Descarga muscular, descarga muscular yens que sea la estrada. En el video anterior les mostraba el diseño de un cargador de batería con un regulador 7812 y les mostraba los porcentajes de corriente con las cuales podemos cargar una batería y de igual manera para que una batería nos tenga una vida útil bastante prolongada así como es importante realizar un periodo de carga con un porcentaje no mayor al 10% también es importante que su periodo de descarga o el tiempo en el cual se va a descargar la batería no lo haga con una descarga mayor al 30% de su capacidad por eso si tenemos en cuenta estos dos elementos que la velocidad de carga sea lenta como al 10% y la velocidad de descarga también sea lenta no mayor al 30% garantizamos que la vida útil de nuestra batería pueda llegar perfectamente a los 5 años para concluir entonces tomemos como ejemplo una batería de 12 voltios y 100 amperios si a esta batería le conectamos por ejemplo una resistencia capaz de consumir los 100 amperios estaríamos haciéndole una descarga profunda del 100% y en este caso el tiempo que demoraría la batería en descargarse sería aproximadamente una hora aunque esto depende en gran manera también del tipo de resistencia interna que tenga la batería porque en este caso le estaríamos pidiendo toda la capacidad que ella tiene vamos a mirar si en un futuro video podemos hablar un poco acerca de la resistencia interna de la batería y si a esta misma batería le colocamos una resistencia o un dispositivo que solamente consumiera 50 amperios en ese caso estaríamos haciendo una descarga profunda del 50% y en ese caso el tiempo de descarga sería aproximadamente de 2 horas pero si la resistencia o el dispositivo que conectáramos a la batería permitiera la circulación de 30 amperios el nivel de descarga de la batería sería del 30% y en este caso el tiempo en que demoraría en descargar sería aproximadamente de 3.3 horas y es a partir de aquí cuando prolongamos la vida útil de la batería en este caso con un consumo de 30 amperios y con una duración de 3.3 horas de descarga prolongaríamos hasta 3.5 años la duración de la batería y para que la batería nos tenga una duración mayor a 3.5 años tenemos que pensar en descargas menores del 30% por ejemplo si a esta batería conectáramos el router que tomamos de ejemplo empezando el video el porcentaje de descarga sería solamente el 2% en este caso el tiempo de descarga de la batería sería de aproximadamente 50 horas porque recordemos que el router solamente nos consume 2 amperios y si hacemos la operación y dividimos la capacidad de la batería que son 100 amperios sobre los 2 amperios que consume el router nos da 50 horas y si a esta capacidad que tiene la batería que son 100 amperios le sacamos el 2% y esto nos da 2 amperios que es lo que consume en este caso el router de esta manera con estas operaciones tan sencillas podemos mirar que tanto dura una batería en descargar y que porcentaje estamos usando para descargar de manera que por eso es conveniente tener muy en cuenta la cantidad de corriente que le vamos a pedir a la batería cuando conectamos un dispositivo con una determinada resistencia con un determinado consumo de corriente bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy y los invito a nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal!